Hola a todos, en este video voy a hablar de los videos que hace días han sido virales sobre dos videos de dos venezolanas que han sido acosadas esos videos han estado en todas las redes también hay otro video viral de un venezolano que habla de las jergas peruanas y habla de las comidas y las compara con las de Venezuela también quiero hablar de Corina Rivadeneira y por último sobre la visa al venezolano empecemos con el acoso a las venezolanas primeramente en estos días, en estas semanas ha habido casos también de peruanos que han agredido, han acosado y hasta han violado a venezolanas nadie justifica eso, nadie justifica, nadie en su sentido podría justificar eso por más que sea de la nacionalidad que sea sea peruanas, venezolanas, colombianas el acto de violación o abuso a una mujer no es justificable por ningún medio y eso es condenado ahora, respecto al video de una chica venezolana que es youtuber tiene su instagram y en su instagram puso una historia sobre lo que le pasó ella misma lo publicó, ella misma lo hizo público bueno, y la gente, el mismo video lo descargó y lo compartió en diferentes redes sociales en diferentes grupos, en todos sitios se me realizó ese video luego parece que ella lo borró, parece que se arrepintió pero no, parece que es parece que hizo un video por el impulso, por el momento, por la calentura del momento, por la molestia bueno, en su video ella dice que un niño peruano de 13 años la tocó, la tocó por atrás y ella se cayó de rodillas y ella agarró una piedra y le tiró al niño de 13 años, eso dice en su video también, ella en el video, ella empieza a decir que, bueno, yo digo que debe ser por la molestia, dice que está cansada de lo que pasa en este país, esas cosas y empieza a hablar que si lo ve al niño, de alguna manera lo amenaza, le va a hacer algo bueno, este video causó mucha polémica mucha gente opinó de manera, unos lo apoyaban, otros no lo apoyaban hubo muchos comentarios negativos más negativos, positivos más estaban en contra que apoyarlo yo quiero dar mi opinión acá primeramente, tampoco justificó que a una mujer, la toquen, la agregan, o la violen, ¿no? como se salió en las noticias eso, nadie que piense, justificaría eso sea venezolana, colombiana por cierto, la chica, la del video bueno, es, aunque en sus videos dice que es venezolana sus títulos dicen venezolana, pero otros dicen que es colombiana bueno, sea colombiana o venezolana, bueno, eso eso ya se verá después, ¿no? pero a lo que voy lo que sigue diciendo es que no justifico la violencia de una mujer pero lo que también, quizás la chica no, por el momento de la calentura no estuvo en su lucidez estuvo muy molesta dijo, o usó palabras no debidas, ¿no? al querer amenazarlo, al querer agredirlo a un niño de 13 años, ¿no? porque como todos sabemos acá en Perú las leyes protegen al menor de edad no puedes tocar a un menor de edad de 13 años, no puedes haya hecho lo que haya hecho no puedes agredirlo mediante tener una piedra hacerle daño no se puede este bueno, tampoco puedes amenazarlo, ¿no? como ella sale en el video, no puedes todo eso no se puede hacer así no así estés muy molesto no se puede hacer pues vuelvo a repetir quizás fue el momento de de la calentura la molestia el mal momento que pasó, ¿no? bueno esto fue mi opinión como repito acá hay muchas leyes que se tienen que respetar también hay leyes en contra el abuso a los mujeres nadie dice nadie justifica eso también hay leyes pero en caso de los menores de edad no se les puede agredir porque alguien de 13 años como sabemos está en proceso de de desarrollo de formación aún se le puede hablar se le puede educar se le puede decir esto no se hace porque para eso están sus padres lo correcto o sea, lo más correcto era que la chica le llame la atención al niño y lo acuse con sus padres eso era lo más correcto tirarlo en la piedra y luego hacer un video amenazándolo hasta de muerte no fue lo correcto fue desatinado pero como digo quizás fue por el momento la molestia del momento pero bueno hay otro video también viral que vi en las redes pero esto ya pasó en Surco en San Roque una pareja de venezolanos estaba pasando por un mercado de San Roque Surco y un peruano un joven que como dicen los testigos que sufre un retardo mental un problema mental no es una persona normal porque en ese lugar es conocido como el ojito y a este señor a este joven molesta a la venezolana la cosa la molesta o sea, no en Atien ningún de los testigos dice que el señor la toca no la toca la molesta la molesta y la chica reacciona mal la venezolana reacciona mal ¿qué hace la venezolana? agarra una piedra una piedra grande le lo tiran en la boca le reventó todo y la vio y le reventó parte le sacó un diente o dos dientes casi dice el muchacho fue auxiliado fue llevado al hospital y los mismos vecinos fueron auxiliados al muchacho y de alguna manera se acorralaron los venezolanos y hasta eso llegó serenadas con la policía y fueron llevados a la policía acá nuevamente hay que como diría informarse las leyes acá en Perú acá en Perú no puedes agredir a otra persona no puedes es más si te molestó acoso hay maneras de nuevo no justifica el acoso de una mujer el acoso de una mujer está muy mal y debe ser denunciado pero tampoco puedes hacer justicia por tus manos le tiró una piedra le reventó la boca parte de dientes eso ya es una denuncia así no les guste a otros eso está muy mal no sé cómo ha quedado ese caso me olvide decir que cuando la venezolana la chica le tira la piedra su pareja de la chica en el suelo lo golpea lo agrede por eso el muchacho quedó muy herido muy mal herido en el suelo por eso como repito no se puede tomar la justicia por las propias manos esa pareja no sé cómo ha quedado no sé si siguen denunciados siguen detenidos no sé eso fue hace días no sé cómo quedó eso vuelvo a repetir no hay que actuar con el impulso hay que actuar un poco con la lucidez en el momento si esa persona es retrasada o trastornos mentales hay que tratar de evitar hay que tratar de avisar a alguien no actuar por por impulso eso trae consecuencias mira las consecuencias quedaron denunciados no sé cómo habrán quedado porque esa es una denuncia grave porque esa esa violencia podría costarles que sean deportados a su país no sé cómo habrán quedado bueno siguiente otro tema el venezolano un maracucho hizo un video sobre la comida peruana la gastronomía peruana las jergas peruanas bueno yo al ver todo el video analizé todo el video se ve que el maracucho es un venezolano de maracaibo quiso hacer una broma si se nota que quiso hacer una broma una broma a su estilo de él que para nosotros los peruanos es ofensiva para muchos peruanos quizás todos la mayoría es un video ofensivo no le veo mucha gracia no le veo mucha gracia que alguien esté comparando nuestras comidas nuestras jergas nuestros modismos nuestros términos peruanos con los de Venezuela de una manera como en su video de alguna manera está corrigiendo como quien dice así se debe hablar no así ese video también se viralizó tuvo bastantes cometeros negativos la mayoría cometeros negativos la gente se molestó con ese video él dice que come arroz con huevo bueno yo le diría al maracucho al amigo venezolano si comes arroz con huevo es porque no tienes plata trabaja más a las horas extras gana más plata y come tu no sé polla la brasa come un ceviche alguna buena comida de 20 soles 30 soles o sea hasta donde te alcance si comes solo arroz con huevo es porque amigo no tienes plata trabaja trabaja más bueno él habla también de los términos no él no se dice canchita se dice cotufa no se dice palta se dice aguacate y otras palabras y otras palabras mal de comida se habla que no le gusta estar en Perú no sé no sé si lo hizo en broma de verdad y que quiere regresarse a su maracaibo bueno como repito el video el señor no sé si quiso hacer una broma pesada pero el video se viralizó estos videos se viralizan rapidito bueno este fue mi comentario sobre este maracucho que hizo este video no hablando no le gusta estar en el Perú corrigiendo la palabra se dice así no así el chauja el choclo también habló que no se dice así en Venezuela se dice de otra forma bueno esta fue mi opinión sobre esta persona que hizo una broma de mal gusto sería bueno que él haga un video disculpándose o aclarando que lo que quiso fue hacer una broma no sé si lo hará hablando del video anterior de la primera chica que es youtuber también sería bueno que haga un video disculpándose y aclarando sería bueno eso por el bien de todos porque ella vive en Perú el maracucho hizo un video también está en Perú lo grabó en un restaurante pero bueno otro tema Corina Rivaleneira bueno esto salió en las noticias aunque parezca increíble ahora Corina pide que le den 15 mil soles de reparación por los daños que le hicieron en el proceso de la denuncia contra ella así como la escucha ahora ella quiere que inmigraciones que la superintendencia de inmigraciones le pague 15 mil soles de reparación esto aunque parezca increíble es cierto salió en las noticias recordemos que Corina estuvo a punto de salir del país o sea deportada del país por falsificación de dirección de domicilio también por su residencia de trabajo que no estaba legal por esos motivos ella estaba ya a punto de ir deportada a la fuerza solo que ella estuvo en la clavecina se escapó y hasta donde salió en el video de la noticia se dice que todavía no se ha aclarado si ella es inocente o no bueno si todavía no está aclarado si es inocente o culpable como es que ella pide o sus abogados de ella piden que se le dé una reparación de 15 mil soles por lo que ella gastó en su defensa como sería esto solo pasa en Perú también quería hablar sobre la visa para venezolanos recordamos que este 15 de junio pasado el canciller Popolicio se reunió con otros cancilleres de otros países para hablar sobre la migración entre ellas la migración venezolana esta reunión que fue hecha en Lima el 15 de junio pasado entre los temas se tocó la visa para venezolanos y como ya muchos esperábamos lo sabíamos no no se le va a pedir visa a los venezolanos por el momento no quedó en nada bueno amigos este video fue opinar a esos temas en diferentes temas recordemos que en Perú ya hay 330 mil venezolanos aunque escuché ahora último que ya llegaron a 350 mil no sé si es cierto pero oficialmente se he escuchado hace semanas 330 mil venezolanos ahí en Perú Perú todavía no pide visa ya pidió Chile ya pidió Panamá Colombia ya está haciendo medidas Ecuador también en Perú aún no pide visa bueno este video como dije fue opinión de diferentes temas si tú tienes una opinión distinta puedes comentar abajo puedes darle a me gusta si te gusta el video bueno este fue el video y hasta un nuevo video no pide visa no pide visa no pide visa